Nuevamente en Ciudad del Alto se vio un atraco armado y a plena luz del día. Se robaron varios objetos valiosos de una vida. Encañonaron con un arma de fuego a una mujer, que se encontraba en este domicilio ubicado en la zona 25 de Julio, en la Ciudad del Alto, para luego maniatarla y robar varios objetos de valor. Nadie me han tapado, me han amarrado, me han sacado toda la casa, me han apuntado con él, me han dicho que me iba a marcar, se iba a hablar, a gritar y me han amarrado todo. Los tres antisociales buscaron en varias habitaciones dinero y joyas de oro. Al no encontrar esos valores, se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Se han robado todo lo de valor, las computadoras que tenemos, las laptops, han buscado las joyas, han buscado dinero, pero los televisores también se van a llevar, los equipos de sonido, todo. Según datos de algunos vecinos del lugar, los atacadores huyeron en un vehículo tipo Caldina de color azul. Gracias. 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 Gracias.